¿Cómo se pretende mirar el aprendizaje de la geometría con mucho cuidado? Entonces, como ahora estamos en un terreno en el que se pretende mirar el aprendizaje de la geometría con mucho cuidado, pues tenemos la necesidad de hacer una diferencia, de diferenciar estas dos actividades que graciosamente no son iguales, aunque tengan eventualmente que ver. Entonces, yo quiero platicar de esto, tanto de la intuición como de la visualización, y ese es el objetivo, ¿no? Hacer claridad un poco en la diferencia que hay entre estas dos cosas. Espero que esto funcione bien. ¿Sí quiere funcionar? Ah, sí, sí funciona. Voy a hablar primero de la intuición. La intuición tiene mala fama. La intuición es algo que ha querido dejarse de lado en el aprendizaje de la matemática en general. De hecho, los movimientos filosóficos alrededor de la geometría y de la matemática en general, por ahí del inicio del siglo XX, finales del siglo XIX, se intentó eliminar a la intuición de la matemática a través de la formalización. Digamos, el movimiento este que venía matematizando la aritmética, que venía formalizando la aritmética, pues era el objetivo, ¿no? Que no hubiese referencias, digamos, de la vida cotidiana dentro de la estructura matemática, dentro del cuerpo matemático. Entonces, se hicieron mucho, se hizo mucho trabajo interior de la matemática para formalizarla y de esta manera dejar fuera todo aquello que pudiera provocar contradicciones en su interior. Era, digamos, el objetivo fundamental, eliminar esas posibles contradicciones y tener una matemática consistente y completa. Uno de los problemas importantes, y eso lo digo al margen de lo que voy a exponer, fue que llega a Gödel, también por esa época, Gödel, matemático creo que era alemán, ¿no? Gödel. Llega a Gödel y en su tesis doctoral, hace una demostración en la que se puede traducir diciendo que la matemática no puede demostrarse la completitud de la matemática ni la consistencia de la matemática, porque en caso de demostrarse, entonces encontraríamos dos afirmaciones, una y la negativa de esta. Entonces, eso creó un gran conflicto y lo que sucede es que a fin de cuentas no se pudo poner a la matemática en un cuerpo autocontenido. Entonces, la pobre intuición, que siempre fue considerada como un mal bicho de la matemática, pues no fue eliminado y estos eran, digamos, los usos más comunes del término, ¿no? La intuición tiene que ver con la presión sensorial, quiere decir que está ligada a los sentidos, al gusto, al olfato, al tacto, el visual o perceptible, ¿sí? De ahí la idea esta de que una imagen es más valiosa que mil palabras, o dice más que mil palabras, ¿no? Yo aumentaría siempre y cuando uno puede interpretar la imagen, porque si no puede interpretarla, de nada sirve. Y esto, por ejemplo, es de Descartes, y dice, en las reglas para la dirección del espíritu, la intuición es no menos que el testimonio de inestable, inestable, este no, este no, inestable de los sentidos, ¿sí? Los sentidos son inestables, los sentidos son poco fiables, los llevan por senderos equivocados, etcétera. Y una de las cosas más interesantes es que se consideraba que la intuición era contrario a la razón, o sea, la razón y la intuición son diferentes, se contraponen, son opuestos, pero resulta que a estas alturas no estamos tan seguros de esa afirmación, más bien no es una afirmación correcta. Entonces, fíjense, de cada cosa que voy diciendo, quiero afirmar los objetivos intrínsecos intrínsecos de esas afirmaciones. Entonces, voy a poner una diapositiva y después los objetivos intrínsecos de esa postura, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran los objetivos intrínsecos de las afirmaciones anteriores? Bueno, separar lo mental de lo perceptual, que no está mal, el problema es la conclusión que se saca de eso. Tener un pensamiento, dice, un pensamiento desorganizado y apoyado a inferencias contrapuesto a uno organizado y regido por el pensamiento científico. Esa era la intención, ¿no? Descartes lo que quiere hacer es separar aquello que es intuitivo de lo que él considera que es lo científico, porque en esa época, precisamente, esa era la lucha ideológica que había en ese momento. Contraponer la razón a la no razón. Entonces, esos son los objetivos intrínsecos de las afirmaciones que acabo de hacer. Ahora seguimos y ahora tenemos una caracterización mucho más moderna de lo que es la intuición. Esa caracterización, digamos, el primer autor que hace una caracterización en esa dirección es Fishbein en el 93. Si ustedes se fijan, aunque ya tiene sus años, no son tantos años, sobre todo pensando en lo que tiene de conocimiento el hombre. dice, todo tipo de pensamiento que es, esa es una coma, que es auto-evidente, tiene certeza intrínseca, perseverante, es perseverante, es coercitivo, de estatus teórico, extrapola, es global, implica y es humano. Aquí, con estos términos, se está caracterizando a la idea que se tiene actualmente de lo que es la intuición. un pensamiento que va a ser, es auto-evidente, que tiene sus pros y sus contras, evidentemente, que tiene una certeza intrínseca, es decir, que lo poseemos todos y suponemos que lo que estamos pensando es cierto. ¿Sí? La intuición que le interesa a la matemática es precisamente aquella que tiene estas características, que es perseverante, es coercitivo en el sentido de que se impone a nuestros deseos primarios, se impone. A mí me parece que, ¿sí? Esa actividad, matemática, esa actividad del individuo, esa forma de pensar del individuo es el tipo de intuición que a nosotros nos está interesando. ¿Sí? Es global, es implicativa y es sumaria. O sea, si ustedes se fijan, todas las características de las que se está hablando es de que es totalitaria. ¿Sí? Por alguna razón nosotros pensamos que algo es correcto, pero tenemos en él puestas todas nuestras esperanzas, todas nuestras cartas las jugamos a esa carta. ¿Sí? Bueno, algunas concepciones deben ser tomadas como dadas, dice Fitchbank, porque para justificar la existencia de la intuición, no podemos esperar que se inicie de una estructura completamente lógica, sino hay que tener un paso inicial. ¿Sí? El paso inicial es al que se hace referencia aquí. Y luego tenemos, por ejemplo, como uno de los productos de la educación matemática respecto a la intuición, tenemos la clasificación de Van Heel en el nivel cero. ¿Sí? Y la caracterización dice que los estudiantes desarrollan una percepción de manera global. No se generalizan características en una figura o en otras de la misma clase, se describe el aspecto físico de estas. ¿Sí? Esa es la caracterización de Van Heel y ustedes fíjense cómo Fitchbank nos dice características de aquella forma de proceder que es la intuición, la intuición que nos interesa en la matemática, no la intuición otra del pálpito, a mí me parece que, sino las características que para la matemática van a ser importantes y son estas. La otra, digamos, acercamiento es este de Van Heel, pero si ustedes se fijan, aquí sí ya hay una connotación de un cierto nivel donde está la intuición, la intuición está en el nivel donde no caracterizamos las propiedades de la figura, ahí ya hay una postura diferente a la anterior. Entonces, de esas afirmaciones que les he propuesto, tenemos aquí los objetivos intrínsecos de esas afirmaciones, entre ellas están las siguientes, colocarlo, colocarla sería, porque es una niña, la intuición es una niña, colocarla como un factor que interviene en el proceso creativo, eso está muy relacionado con lo que dice Fitchman, ¿sí? Con lo que dice Valt Hill es como que, como, algo así, como que es el punto de arranque, todavía no sabes cómo es el asunto, estás desorganizado, es diferente, es diferente la postura. Aquí tenemos la otra de los objetivos intrínsecos es la institucionalizar una forma de pensamiento que se apoya en concepciones, ¿sí? Donde las concepciones son aquellas estructuras personales que nos permiten abordar una tarea, un problema, una situación. establecer, esta sí tiene que ver con Valt Hill, establecer categorías o niveles de pensamiento, ese es el famoso nivel ser. Ahora tenemos, quisiera hablar de algunas teorías que incorporan a la intuación como parte de su estructura, ¿sí? Porque hay teorías que simplemente consideran que la intuición no es más que un mal inicio del pensamiento humano, pero hay otros que dicen no, 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 fíjate que la intuición tiene muchas propiedades que pueden ser utilizadas positivamente en el aprendizaje de la matemática. Como estudiantes de Fiswain tenemos a Stavi y a Hirosh quienes procuran con la postura de Fiswain establecer como reglas generales de intuición y una de ellas son las que se parafrasean de la siguiente manera, más de A significa más de B. dicen ellas Tirosh y Steli dicen que los estudiantes tienen una inclinación natural a pensar que cuando hay más de un objeto también necesariamente hay más del otro, entonces hacen una serie de investigaciones donde lo tratan de mostrar. También tenemos esta otra temática, sobre esto hay una cosa muy interesante, ellas proponen estas leyes que les llaman leyes intuitivas, sin embargo hay otros investigadores que como en toda actividad humana alguien propone algo y viene otro y le dice a mí me parece que lo que tú dices no es tan correcto porque yo he visto tales y cuales consideraciones, incrementan y se establece una especie de discusión, entonces llegan otros investigadores y le critican esta postura dando evidencias de que esto no puede ser generalizable, es una idea que puede ajustarse a ciertas situaciones pero que no es una regla general, eso sucede con mucha frecuencia en la educación matemática y en la producción teórica de las ciencias sociales, de las ciencias que estudian a las comunidades humanas, entonces esta es una de las teorías que incorporan precisamente a la intuición y la le dan una forma para poder detectarla, entonces aquí tenemos otra, esta es una postura muy interesante porque se apoya en esto de la comunicación personificada que no sé si ustedes conocen un poco este punto de vista que dice que cuando el humano tiene contacto con el mundo a su alrededor va adquiriendo cierto tipo de conocimiento que a través de una metáfora, a través de un trabajo metafórico puede, tiene los elementos, se lo provee, le provee los elementos para entender ciertas estructuras como son las matemáticas. ojo, no quiere decir, hay una frase que se dice mucho sobre la cognición personificada que dice que cuando el cuerpo se vuelve mente, pero ahí hay que tener cuidado porque no es en directo, hay que hacer un trabajo, un trabajo de transformación metafórica para poder llevar a cabo ese proceso y entonces ella en particular es, digamos, su postura es la de la cognición personificada y entonces lo que la propuesta, ellos incorporan esto de la intuición de esa manera, dice la imaginación matemática va a ser a final de cuentas una, un conflicto permanente entre las posibilidades puras contra las posibilidades empíricas y ahí es donde cabe esta idea de la intuición con la idea, con el constructo de la cognición personificada que les comento. Bueno, ¿cuáles son los objetivos intrínsecos de lo que les acabo de comentar? La aceptación de estructuras que no son lógicas como factores que participan en el aprendizaje de la matemática. Aquí se está haciendo patente y se acepta que dentro del conocimiento de la estructuración del famoso razonamiento del que se hablaba hoy por la mañana, del cual no pudimos discutir, también hay otros elementos vinculados con estas estructuras no lógicas que tienen un papel importante que desarrollar en el aprendizaje de la matemática. También tenemos que las concepciones de los estudiantes pueden ser aprovechados precisamente porque estos tienen un fuerte poder predictivo que si ustedes se fijan es uno de los elementos que va a estructurar una aproximación a través de conjeturas que también en estas pláticas se ha mencionado. Y aquí también hay otro asunto que tiene que ver con como objetivo intrínseco de lo que acabo de decir que existe la posibilidad de adquirir inmunidad ante lo perceptual a través del trabajo de una forma de afinar ese digamos esa manera de pensar que ahorita estamos llamando intuición. Bueno, el último de los aspectos, teorías que quiero comentarles es esta que ha sido elaborada por Malespin y Fon hace no mucho, cinco años ya, bueno ya voy a empezar a decir que sí hace un poco de tiempo más o menos, ellos retoman la problemática de la intuición pero ellos le dan un giro completamente distinto. Hasta lo que les había propuesto antes siempre se consideran como las propiedades de la intuición, cómo se podría utilizar para aprender matemáticas, qué papel podría jugar, etcétera. Pero estos dos señores desde la teoría autosemiótica proponen que la intuición a final de cuentas puede pensarse, ojo, esto es una metáfora, puede pensarse como un vector que tiene tres componentes y esas tres componentes tienen que ver con un proceso de idealización, sería una de las componentes, otro sería un proceso de generalización y finalmente uno de argumentación. ¿Qué ventaja tiene esta nueva manera de plantear a la intuición? Ellos hacen un trabajo que no está tratando de dar un nuevo paradigma de lo que sería la intuición, sino nuevamente los objetivos intrínsecos de esta propuesta tienen que ver con indicar un camino necesario para el aprendizaje de la matemática. Fíjense cuáles son los elementos, digamos, las componentes de ese vector. Un proceso de idealización. Si no haces un proceso de idealización de cierta actividad, de ciertos patrones, de ciertas circunstancias matemáticas, si no haces ese proceso de idealización, no estás en condiciones después de hacer el siguiente paso. ¿Sí? Entonces, tenemos que en el proceso de idealización pasas de lo concreto a lo abstracto, que puede ser desde los materiales ¿cómo se llaman? ¿Cuál es más? Esto, de los manipulables, puede ser desde el señor haciendo su construcción, puede ser el señor que hace la carpintería, puede ser todos estos señores, hacen una actividad que si bien tiene que ver con medir, con determinar algunas estructuras, identificar algunos elementos, no es suficiente para aprender matemáticas, geométricas, requiere de un proceso de idealización. ¿Qué significa ese proceso de idealización? Quiere decir que van a ser identificadas las características generales, matemáticas y sus relaciones. Un poquito lo que comentábamos hoy en la sobremesa de la comida, es que no es suficiente ver las formas geométricas para aprender geometría, no es suficiente medir para hacer un mantel y bordarlo y saber qué tamaño debo dejar para que las flores me quepan, que hacer geometría. Aquí se necesita parte de esa actividad un proceso de idealización, ¿sí? Sin ese proceso de idealización no podemos hacer este otro proceso, que ese proceso es precisamente el que es netamente matemático, la generalización. Ese proceso sí es el que nos va a permitir extrapolar, nos va a permitir conjeturar, nos va a permitir trabajar matemáticamente, lo que es propiamente el trabajo matemático, ¿sí? Y por último, me patrónó, la generalización, el de acá. Necesitas, después de aquello, después de haber hecho esa generalización, necesitas transmitirlo en el lenguaje matemático, ¿sí? si no se hace eso, el tipo, lo que se está llamando intuición, no está funcionando en pos del aprendizaje de la matemática. ¿Sí? Bueno, entonces, todo esto tiende a, todo esto que estoy diciendo, lo que pretende es que ustedes vean a la intuición como un tipo, una forma de pensamiento que está ligada a la forma de pensamiento lógico, que es necesaria para el aprendizaje de la matemática por sus características, digamos, de convicción que permiten que el estudiante se imagine las cosas sin mirarlas, por anticipado, que eso es una, una de las estructuras que permiten precisamente organizar el pensamiento, contrastar, validar, todo este tipo de actividades. Entonces, después de este pequeño tránsito sobre lo que viene siendo la intuición en la educación matemática, vamos a pasar a lo que se entiende por visualización también desde este campo de conocimiento humano. la visualización, una de las primeros autores, investigadores en educación matemática que hace ver que la visualización no se restringe al solo hecho de mirar o ver, es Duval. Duval dice que hay dos estructuras, dos maneras de acercarse a los objetos que miramos utilizando el sentido de la vista. A una actividad le va a llamar ver y a la otra le va a llamar visión, estamos haciendo un acto de visión y un acto de visualización. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el primer caso, cuando miramos, estamos haciendo un recorrido o una identificación superficial de lo que miramos. En cambio, la otra, la visualización, es aquella actividad donde las relaciones, las características, las propiedades van a estar presentes y vamos a poder distinguirla desde el punto de vista matemático. En otras palabras, ver matemáticamente que es diferente. Entonces, ¿qué pasa con la visión? Nosotros tenemos ciertas actividades cerebrales que están relacionadas con cuestiones de tipo automático, son automáticas de hecho, y que participan en la actividad de mirar. Por ejemplo, la siguiente. Pregunta, ¿cuántos triángulos rectángulos tengo en ese lugar? entre todos estos triángulos. ¿Cuántos triángulos rectángulos los tengo ahí? ¿Los ven? ¿Los están por allá? ¿Cuántos rectángulos tengo ahí? ¿Ya? ¿Ya? los contaron? ¿Cuántos son? ¿Alguien isósceles? ¿Todos son isósceles? Todos. Los anteriores, véanlos. Todos son isósceles. Pero los vieron como isósceles cuando les dije que eran isósceles. ¿Se fijan? Entonces, esa es una de las actividades que tenemos quién sabe dónde en el cerebro, ¿verdad? Que deben estar ahí junto con aquella impulso de correr cuando viene un tigre dientes de sable detrás de nosotros. ¿Sí? Es algo muy, muy en el fondo de nuestro cerebro y funciona así y no lo podemos controlar. Entonces, pero no por eso vamos a decir que porque lo que miramos nos podría engañar, entonces no vamos a confiar en lo que miramos. Resulta que no. Resulta que sí podemos confiar, pero que debemos tomar previsiones para que no nos pasen cosas como esa. ¿Estamos? Otra, digamos, estructura de tipo cognitivo que interviene también en esto de la visualización es la perspectiva. A ver, ¿todo parece bien en la perspectiva? ¿Qué es lo que no parece bien? ¿Esta es una buena perspectiva? ¿El más lejos es más chiquito? ¿Ese es lo que te molesta, verdad? Resulta diferente. Estos tres, amiguitos, aunque ustedes los vean del mismo tamaño, son del mismo. ¿Se ven diferentes? Si lo ven más grande este de por acá, resulta que es idéntico a este. ¿Y sabes por qué lo ves así? ¿Por qué lo ves así? Fíjate, no te, no te miento, no te miento, mira, mira. ¿Por qué lo viste más grande? ¿Ya viste porque lo viste más grande? ¿Ya teniste cuenta por qué lo viste más grande? ¿Quién lo haya visto más grande? La que dijo que lo veo más grande. Ya sé, ya sé quién fue. Por las líneas en perspectiva. ¿Sí? Y lo que pasa es que tu cerebro a veces no ve exactamente lo que deberías estar viendo, sino interpreta lo que estás viendo. Y en este caso eso es lo que sucede. Interpreta que si es una perspectiva el último individuo es muchísimo más grande el primero, pero en realidad si te pongo yo a medirlo verás que miren exactamente lo mismo. Es que tu cerebro lo interpreta. Entonces, la gestalt que fue lo que les propuse antes y la perspectiva son algunos de los efectos de nuestro cerebro que funcionan aunque nosotros lo queramos. Y a la hora que aprendemos geometría eso va a estar presente ¿qué pasa? No nos podemos quitar ese pedacito del cerebro ni lo vamos a modificar digamos por un la terminada por el estilo. Tenemos que aprender a vivir con él pero este tipo de situaciones son las que se presentan cuando se trata de una actividad de visión ¿sí? Hasta ahí pues nada más es cosa de advertirlo y estar pendientes de este tipo de cosas. Bueno, ahora podemos entrar en esta otra faceta que le llamamos la visualización como forma de ver en matemáticas. ya les presenté que también al mirar tenemos otro tipo de actividades que están fuera de la lógica ¿sí? La intuición también está fuera de la lógica pero tiene una serie de virtudes que pueden ser utilizadas para el aprendizaje de la matemática y no quiere decir que sea la sin razón ¿ok? Esto requiere de establecer entre la visualización y la matemática un vínculo a través del razonamiento ya sea como inferencia directa justificación validación conjeturación aproximación heurística todas estas actividades permiten un poco el proceso último del que les estaba hablando de los tres componentes ¿sí? Todos estos requieren de una idealización requieren de una generalización y después de una organización de tipo verbal a través de la expresión escrita ¿sí? Entonces tenemos que todas estas incluso la aproximación heurística que es aquella que me permite me permito hacer cuando estoy descubriendo con la intención de obtener información sobre por ejemplo figuras geométricas este tipo de cosas entre otros entre otras actividades haciendo uso de los objetos y procedimientos matemáticos esto de los objetos y procedimientos matemáticos está pensado en el sentido de Godino y la ontosemiótica ¿sí? Él define a los objetos matemáticos y a los procedimientos de una manera muy bastante bien perfilada entonces nos sirve pensar en esta postura para ver esto de los objetos ¿cuáles son los objetos? pero no se queda aquí esta digamos es la visualización hay que tener cuidado con esto hay que considerar aquello sirve para conjeturar no sirve para inspeccionar etcétera pero hay otras posturas en la educación matemática respecto a lo que miramos y ese es el razonamiento visual hay una digamos una corriente importante de investigadores que piensan que no solamente estamos para mirar las figuras geométricas sino para hacer de ellas el objeto directo del razonamiento y esto le viene muy bien a la geometría entonces hay una corriente insisto que se llama que más o menos se hacen llamar de razonamiento visual y si ustedes ven hay un libro que salió hace un par de años que se llama precisamente razonamiento visual y son que les diré como 18 artículos de diferentes posturas sobre razonamiento visual que si algún día tienen interés y ganas pues le pueden dar una ojeadita y bueno aquí vamos a decir muy pocas cosas sobre esto del razonamiento visual hay una distinción entre procesos visuales y procesos de razonamiento esa es la primera cosa no se está diciendo que la visualización me vas a obtener directamente el razonamiento o que el razonamiento es una estructura diferente de la visualización pero si puedes decir que son dos cosas distintas visualización es una cosa aún la visualización de la que habla Duval y razonamiento es una cosa distinta o sea son dos cosas separadas y distintas ¿si? también se habla de un proceso holístico en donde la demostración es una de las funciones todas estas todas estas posturas tienen que ver con este joven que se llama Duval del cual ya les había hablado cuando hablamos de visualización este proceso holístico ¿qué significa? es un proceso amplio es un proceso que considera muchos elementos ¿si? y esa es la manera en la que se va a aproximar al razonamiento visual pero la dice que este proceso es incluye otras formas de pensamiento donde la demostración sería una de ellas dice también que la reconfiguración ¿qué significa la reconfiguración? ese es uno de los procedimientos que aconsejaba para acercarse a la conjeturación de ciertas propiedades en figuras la reconfiguración consistía en hacer cortes adecuados de una figura para obtener otra con propiedades distintas ¿si? bueno entonces él habla de la reconfiguración y de subfiguras ofrece posibilidades para llevar a cabo una adecuada visualización y todo esto es propuesto por Duval fíjense les voy a proponer un ejemplo para que se entienda a qué se está refiriendo con esto de la reconfiguración y las subfiguras aquí hay un problema y dice ¿es el perímetro del triángulo ABC más grande o más pequeño o igual que la longitud de los dos segmentos EA y AF? a ver ¿qué está diciendo? dice el perímetro del triángulo que es este así es más grande más pequeño o igual que esta distancia más esta distancia ¿qué piensan ustedes? que sí que no ¿quién sabe? ¿igual? ¿sí? ¿sí o no? ¿es igual? ¿es más grande o es más chica? el ojo nuestro ya es un ojo medio maleado porque ya sabemos algunas propiedades que nos van a permitir hacer afirmaciones pero para el estudiante esto es un galimanías ¿qué hago? ¿dónde tomo la información? ¿dónde está el truco como dicen ellos ¿no? ¿dónde está el truco que me va a permitir resolverlo? entonces lo que hacen mucho los estudiantes es que empiezan a trazar una recta aquí digamos ese es un ejercicio que investigaron mucho y lo que hacen los estudiantes es que trazan una recta aquí y tratan de comparar ¿sí? tratan de comparar que si la altura y que si por muchos intentan resolver este problema haciendo algún tipo de trazo que les permita hacer esa comparación pero no no se dan cuenta o no perciben o no tienen presente que aquí esta recta es tangente pero aquí también ¿sí? aquí toca al círculo en el punto medio ¿sí? pueden justificarlo cuando tienen alineados el centro y el vértice del centro ¿sí? entonces pueden ver que esta distancia siendo tangentes desde un punto exterior a un círculo es igual a esta y esta es igual a esta ¿sí? pero si ustedes se fijan la forma la forma en la que yo estoy diciendo esto tiene por un lado más colmillo nosotros que algunos somos profesores y si no estudiantes muy avanzados ya nos dimos cuenta de ese tipo de propiedades pero un estudiante normal pues lo único que a veces se le ocurre es hacer este triángulo y entonces resulta insoluble el problema ¿sí? entonces esta manera de reconstruir no de reconstruir sino de fijarse precisamente en estas propiedades es un ejemplo de reconfiguración de utilizar estructuras más pequeñas que tengan las propiedades que nos puedan ayudar a resolver el problema ¿sí? bueno entonces después de ese ejemplito seguimos un poco con el razonamiento en geometría y esta ocasión vamos a hablar de de estos autores sobre Boero ya les platicó la doctora Duet y entonces sabemos que ellos tienen una postura en la que digamos la unidad cognitiva va a ser como el lo que engrana a su postura general entonces dicen ellos respecto al razonamiento de geometría donde va a estar vinculado también lo de la demostración dice el razonamiento que provocan las conjeturas ofrece el argumento para la construcción de una demostración por tanto ellos evidentemente están en pos a favor completamente de que se construyan conjeturas por parte de los estudiantes que sería una oportunidad para a través de la validación y de la contrastación de sus anticipaciones ir adquiriendo elementos que posteriormente permiten organizar ese engranaje que es una demostración si las conjeturas se construyen a partir de un trabajo de análisis de posibilidades con apoyo frecuentemente en la inspección visual y enunciado y del enunciado propuesto la inspección visual del enunciado propuesto entonces evidentemente aquí hay un trabajo de aproximación heurístico de análisis de relaciones entre los elementos etcétera como la base precisamente de la construcción de las conjeturas y eso es lo que tiene que ver esta postura con respecto a la visualización la visualización va a ser un apoyo para la construcción de esas conjeturas fíjense aquí como ya de la primera postura que comenté que era la de Duval donde hace esa diferenciación entre visión y visualización ya aquí está integrada a otro tipo de actividades que tienen que ver con el razonamiento con la conjeturación con posteriormente la demostración ¿si? bueno ¿qué más? ah esta es una postura muy bueno que a mí me gusta mucho déjenme les digo que es la de Fácil y estos de estos dos autores estos dos investigadores yo ya no les he visto mucho pero Hercovich y Schwarz tienen ahora una una postura muy interesante con respecto al razonamiento visual ellos lo han profundizado mucho y por ejemplo nos comentan cosas como esta dice la visualización es una parte esencial de la inteligencia humana en eso estamos de acuerdo supongo el desarrollo visual no ocurre de forma directa y aquí es donde me apoyo para decir cosas como para fundamentar un poco mi desacuerdo con los panelistas de hoy en la mañana porque insisto hacer carpintería y mirar la geometría a nuestro alrededor no es suficiente para aprender geometría esa no es todavía geometría una aproximación fenomenológica para aprender matemáticas que puede proveer al estudiante una mejor comprensión del espacio y la forma empezando por ejemplo con problemas de colocación investigación de patrones contextos enriquecidos en lugar de pobres o el papel de la reinvención esta es una cuestión difícil la reinvención no es tan sencillo de abordar ese tipo de trabajo el razonamiento visual incluye aspectos analíticos e incluso a la demostración entonces a partir de cierto momento ya no nada más se habla de visualización como manera de ver sino del razonamiento visual donde estos dos aspectos están vinculados bueno yo creo que les veo una cara muy cansada y como rápidamente les digo que hay que educar el ojo y entonces bueno esto es un poco ahondar en muchas de las cosas que les he propuesto entonces de manera general la demostración en contextos geométricos dinámicos que es una de las cosas que no puede dejar de abordar uno cuando habla de visualización podríamos decir que una característica del aprendizaje en ambientes de geometría dinámica es la participación de los estudiantes y de las situaciones en contexto esto es muy importante y yo abogo por lo que decía el profesor Jorge hoy por la mañana que había que utilizar la tecnología para el aprendizaje pero no para poner a los chavos a chatear sino para explotar esto situaciones en contexto que son muy ricas a partir de los programas de GeoGebra Cabrillómen y todas estas ¿no? entonces dinámica que es la participación de los estudiantes y de situaciones en contexto esta es una reivindicación que viene desde la época de los constructivistas por allá en los años 80 y que no ha dejado de ser importante para la investigación en la educación matemática los estudiantes aprenden completamente distintos y tienen lo que llaman situaciones en contexto y también lo que se llama experiencias vívidas y enriquecidas que entonces bueno es una es una tarea nuestra el encontrar actividades que sean en contexto y enriquecidas y muy inspiradoras para los estudiantes entonces este asunto precisamente lo permite la computadora lo cual no quiere decir que el papel y lápiz se quede atrás o sea hay muchas posibilidades con el papel y lápiz no es un arcaísmo es un recurso que puede ser bien utilizado pero estoy aprovechando para discutir ¿se dan cuenta? digo aprovechando que es el penúltimo bueno pero no nos dieron la oportunidad de que ni modo bueno y al final el razonamiento deductivo se transforma en el medio para convencer y validar fíjense no es el razonamiento deductivo como la joya de la corona no es lo que todo matemático debería ser o todo geómetra o todo estudiante de matemáticas el razonamiento deductivo se transforma en el medio para convencer y validar si logramos eso logramos que los estudiantes crezcan en muchos 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 más terrenos además de matemáticas bueno y lo siguiente les va a gustar nos vemos son un puntito allá arriba ok pues con esto este termino espero les haya gustado sobre todo mi intención era contribuir un poco con hablarles de algunos autores que si les interesan pues ahí está la bibliografía en internet es muy fácil bajar mucha información sobre estos autores y también un poco responder a todas las cosas que nos quedamos aquí a todos por la mañana ok pues muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos